Muchas felicidades primero. Yo sí los respeto mucho. Hoy es Día del Policía. Pues mire, hasta hace unos años había más de 140 policías diferentes en el país. ¿Pueden imaginarlo? Entre policías bancarios, cuerpos privados, policías municipales, cuerpos de seguridad de los ediles, policías estatales, distintos cuerpos de fuerzas federales. 140 cuerpos diferentes que después se han ido transformando. Y por ejemplo, las policías federales divididas en gendarmerías o la Guardia Nacional. Al final le quiero enseñar, según la ENCAP, la última evaluación oficial emitida por el INEGI en México, informe 2018, en México había un aproximado de 384 mil elementos de policía a nivel nacional. Casi 400 mil mexicanos son policías. 76% adscritos a policías preventivas estatales o municipales. ¿Ok? En todas las corporaciones, más del 80% de los elementos son hombres. 60% de los policías mexicanos con rangos de 30 a 49 años. Pero escuche en este estudio, que es oficial, levantado por el INEGI, 8 de cada 10 elementos de policía, donde quiera que trabajen, es más, 86% han tenido alguna vez que comprar un accesorio o material para realizar sus funciones. Uniforme, casco, tolete, mochila, llantas para la patrulla o combustible. 86%. Por eso, en el panorama del presupuesto de egresos, en el panorama del presupuesto legislativo, público y político, ¿dónde queda parado un policía mexicano? Así solo, porque la mayoría son hombres. ¿Quién es? En la línea telefónica, Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo estás? Dinos tú, ¿quién es el policía mexicano? ¿Qué tal, Carly Beria? Un gusto saludarte a ti y saludar al auditorio. Pues mira, efectivamente, me sumo a las felicitaciones, porque si bien los mexicanos tendemos a descalificar a la institución policial y tendemos a considerar que es una de las instituciones más corruptas del país, la verdad es que hay estudios que han comprobado que la misma presencia de los policías son un factor de disuasión importante para la comisión de delitos, incluso en zonas donde hay alta corrupción policial y alta ineficiencia policial. La verdad es que cuando un ciudadano sufrimos, y los que hemos sido víctimas de la violencia y sobre todo de los delitos graves, pues sabemos cuánto es importante una institución policial sólida. Por lo que tú nos estás narrando, esa es la historia de las policías del país. Hay un sinfín de municipios que cuentan con policías mínimas, con policías absolutamente hechizas, que carecen de los elementos de formación, pero luego nos vamos a las policías de los municipios más relevantes, o a las policías estatales, e incluso a la institución federal, y las carencias y la falta de cumplimiento de la ley por parte del Estado ha sido una constante de la manera en la que se ha atendido a la institución policial. A los policías, pero a los policías de investigación, pero a los ministerios públicos, pero a los peritos, a los médicos legísticos, a los defensores de oficio, les pedimos cosas que no pueden hacer, porque el Estado al área de seguridad y justicia le destina poco, se los destina mal, y pues en muchos casos quienes están arriba, quienes toman las decisiones, o de plano desperdician los recursos, o los usan para otras cosas, por no decir que incluso se los roban. Pero en ese contexto, pues los policías mexicanos han visto una condición más adversa para llevar a su trabajo, a partir de los recortes presupuestales que iniciaron desde el sexenio pasado. Nosotros en México hemos gastado muy poco en materia de seguridad y justicia, apenas el 0.5% del Producto Interno Bruto cuando empieza el sexenio de Calderón, para todo lo que incluye la seguridad y justicia, pasando por prevención hasta reinserción social, lo que es absolutamente nada. Para tomar un contexto, los países de la OCDE gastan el 3% de su Producto Interno Bruto, e incluso algunos países con una problemática de seguridad como la nuestra, como es el caso de Colombia, llevan 10 años gastando más del 5% de su Producto Interno Bruto. Eso explica por qué un Estado como Colombia ha reducido al máximo el homicidio, y México hoy está a su máxima expresión. Al final del sexenio de Calderón, contamos con un 1.2% del Producto Interno Bruto destinado al tema. A lo largo de todo el sexenio del presidente Peña hubo recortes presupuestales al tema de seguridad y justicia. Y entre 2018 y 2019 tuvimos un recorte que fue un masacre de más del 10% del total de lo que se le destina. Y quien es el gran receptor, quien en los últimos siete años ha sido el gran receptor de los recursos de seguridad, han sido las Fuerzas Armadas. Eso también ayuda a entender por qué en el sexenio pasado Policía Federal no solo no creció, sino disminuyó, y por qué las policías estatales y municipales no se han logrado generar mejores condiciones institucionales. Aunado a esto, pues cuando, insisto, vemos el panorama, pues sí vemos algunos errores sustanciales que se han mantenido en los últimos siete años y que se han agravado en el último año y en los criterios para 2020, que son reducciones presupuestales muy significativas para estados y municipios. Recordarás que hace días presentamos un estudio sobre las condiciones que guarda la seguridad en el país, y mira, el 84% de los homicidios suceden en municipios de menos de 100.000 habitantes, donde no tenemos estado de fuerza, donde tenemos a las policías estatales más débiles y donde hubo los recortes presupuestales más importantes. Entonces, estamos destinando los recursos donde no los tenemos que destinar. Estamos destinando los recursos a cosas que no deberíamos de destinar y le estamos dando tan poco a lo que necesitamos, que la verdad es que estamos absolutamente simulando. El gasto tiene que crecer, las condiciones tienen que crecer, el trato que le damos al policía debe ser digno, y quien se lo debe dar antes que nadie es el Estado, no el ciudadano. El ciudadano también se lo tenemos que dar, pero el primero que tiene que tratar dignamente a los policías es el Estado. Fíjate, qué doloroso lo que nos dice Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano. Estamos simulando seguridad. Fíjate, estaba, te cuento Francisco, que hace unas semanas hablé con una mujer policía, policía bancaria, que prácticamente en estado de shock y al borde del suicidio, llamó llorando diciendo cómo le acosaban sus mandos, cómo le estaban acosando sus mandos. De modo que nos duele escuchar lo que nos dices, pero también la exigencia. No se puede simular la promesa a un policía porque viven en una promesa permanente. Trabajadores valientes, empobrecidos, sobrecargados, presionados y acosados por sus mandos. ¿Así podríamos resumir el día del policía? Pues lamentablemente todo lo que estás diciendo es cierto. Por ejemplo, en el caso de las compañeras policías es muy común el acoso sexual y es muy difícil que puedan de alguna manera lograr tener acceso a la justicia estas víctimas, precisamente porque la institución, es muy difícil denunciar a tu jefe en un contexto de un fuerte machismo como sucede en las instituciones, en muchas instituciones policiales. Claro, y además un acoso, acoso que no solo tiene que ver con lo sexual, sino un acoso laboral, acoso de corrupción, acoso de ser extorsionadores. Ojalá que puedas venir pronto al estudio Francisco y hablemos también del acuerdo que hoy suscribieron con la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, encantados. De hecho, nada más permíteme cerrar con dos cosas. Primero, me preocupa este dato que acabas de dar tú hace algunos minutos sobre el cambio de metodología de registro de los delitos. Habrá que ver qué es lo que quieren organizar. Pero te voy a decir una cosa, el problema no es el método de registro de delitos. El problema es que a la base todavía seguimos con problemas de captación de datos por parte de los ministerios públicos. En estos días que hemos sabido de tantos casos de violencia contra la mujer, si hay un delito que no atienden las autoridades es precisamente el feminicidio. Y en muchos casos los registros son registros absolutamente equivocados, pero no porque esté mal el sistema de registro, porque los ministerios públicos no aplican lo que tienen que aplicar. Ese es el problema. Entonces me parece un desperdicio de recursos el que ahora piensa en cambiar el sistema de registro cuando en realidad lo que necesitamos es ministerios públicos más sólidos. Y en el otro aspecto hoy signamos un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera que lo que busca es precisamente mejorar el combate a los delitos pegándole donde más necesitamos pegarle a los delincuentes que entran en el bolsillo. Vamos por la gente que se dedica a la trata, por la gente que se dedica a la extorsión, por la gente que se dedica al secuestro. Muchas gracias. Gracias Francisco Rivas. Ojalá que te salude pronto en el estudio y gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a ti Caliberio. Un abrazo. Gracias.